Esto suena bien, esto suena cabrón Mami quítate rápido el pantalón Desde tres forques hasta el corralón Tenemos a toda la gata ready para la acción Esto suena bien, esto suena cabrón Mami quítate rápido el pantalón Desde tres forques hasta el corralón Tenemos a toda la gata ready para la acción No hay party, si no entró al party Emilio Tucci Respetado como Jonah Brucci No hemos visto de Gucci, tampoco de Versace Tecachi, bebiendo tequila, flow mariachi La nueve en el cinturón, aquí no se titubea Enseñándote el ambón, cómo se mata la brea Sonando hasta en Hong Kong, cómo sepa la brea Te caemos hasta con dron, pa' que tú no nos veas No sabemos dónde vamos, pero sí de dónde venimos Seguimos activos hermano y damos más de lo que recibimos Y vimos que el panorama nos necesitaba urgente Vente, voy a poner a bailar a tu gente Y después me haré rico, tengo más de lo que necesito No me complico, te repito que en esto soy mito No emito a nadie, pero todos me imitan, me ven tan grande Que no beben ni como rival, y es normal Me toca hacerlo más suave, la web produciendo pa' que esto suene grave Big Fizz, me llamo pa' que esto me lo grabe A tu gata le mande por WhatsApp pa' que me lo mame Ya me conocen por tu vecindario Dímelo papi, yo soy la voz del barrio No canto gratis, yo tengo salario De la calle al estadio, leyenda como Roberto Bayo Esto suena bien, esto suena cabrón Mami, quítate rápido el pantalón Desde tres forques hasta el corralón Tenemos a toda la gata ready para la acción Esto suena bien, esto suena cabrón Mami, quítate rápido el pantalón Desde tres forques hasta el corralón Tenemos a toda la gata ready para la acción Por la puerta que entramos a la disco No es la misma que la tuya, eso es lo normal Muchos años en el juego sin morder el cebo Contando dinero musical e ilegal Llegamos al estudio, prendemos el micro Está claro que somos el final Le gusta que sea buena persona Pero más le gusta que en la cama sea uno animal Viajo montado en un carro casi de colección Que tiene más caballos que un batallón Si el narcotráfico fuera a rapear Tendría a mis sicarios y me llamarían patrón Quiero esos buris en movimiento De los barrios bajos hasta el parlamento Plena dedicación, no es un pasatiempo Para tus oídos nuevo cargamento Reparto buena vibración y no mala Esto suena cabrón y sin taras Bailando con ella la vida se para Enfocado en la música me brillan las escamas No me creo más que tú, pero si original Tiemblan como flándul, le meto criminal No me chivo a los de azul, eso sí está mal Pipen y Jordan en los Bulls no tenemos rival Esto suena bien, esto suena cabrón Mami, quítate rápido el pantalón Desde tres forques hasta el corralón Tenemos a toda la gata ready para la acción Esto suena bien, esto suena cabrón Mami, quítate rápido el pantalón Desde tres forques hasta el corralón Tenemos a toda la gata ready para la acción Med spa examples del pantalón Mami, haulers!!! El pantalón Tiene el pantalón assessing la emoción